Allí arriba se oyen ruidos como sombras. Pues dejamos la luz prendida de una vez, ¿verdad? Pues sí. Sí, de todo es cuando vayamos a grabar y la apagamos. Sí, ahí está. Esos garbancitos que les voy a olvidar cuando ya esté tranquiando, pues aquí son los mismos, porque ya pedimos a los mismos que están en arriba. Pero nada más se sientan en toda la población y les llamamos eso, para que ellos no se incomoden, no se sientan invadidos o agredidos en su espacio. ¿Es por aquí, eh? Sí, pero aquí también creo que hay un poco de calorita también. No, acá está más corto, perfecto. Amor, ¿crees que por aquí esté bueno poner un copac? ¿Pero de aquí? Ajá. ¿Y aquí siempre con más calcioso? Es por el agua. Es por el agua, porque también es el agua. Sí. Pero esto también es el agua con el sol. ¿Ah, sí? Sí, pero con luz me tiene la zona. Pero con igual, si tienes esta uno aquí, con la barba. No, no, no. Ahí está la maja. No está. Acá todos los queridos para que no hay una zona. Sí. Está rechinando el... Está rechinando el... Es que se arrimaron más aquí. Es a tronar el resbaladero. ¿Por qué estuvimos pasando, eh? ¿Eh? ¿Por qué estuvimos pasando? Por acá empezó a rechinar, a tronar. ¿Es cuando pisa en arriba? Sí. ¿Es cuando pisa en arriba? Es cuando pisa en arriba. ¿Se siente lo que se siente todo? Se siente, es como la misma energía. ¿Es cuando pisa en arriba? Sí.